En un país donde cada día son asesinadas un promedio de 120 personas, salir a la calle de noche es un privilegio inaccesible para la mayoría. En su último reporte, el Inegi advierte que el 61.4% de la población de 18 años y más se sintió insegura al caminar por la noche en los alrededores de su vivienda. Los estados con la peor percepción de inseguridad en estas circunstancias son Ciudad de México, donde 72 de cada 100 sienten inseguridad al salir a la calle de noche, Estado de México 71.4%, Morelos 68.9%, Guanajuato 68.3% y Quintana Roo 67.8%. Se han autoimpuesto una especie de toque de queda, te impacta un derecho humano que es el libre tránsito, ¿no? La misma persona al evitar salir está viendo coartada esa libertad de poder circular por nuestras calles. En este país, el derecho al libre tránsito está más que vulnerado y para unas más que otros, pues la percepción de inseguridad al caminar en la noche en la vía pública es peor en las mujeres. 69 de cada 100 se ven afectadas por esta violencia, frente a 53 de cada 100 hombres. En el caso de las mujeres específicamente, aparte de que puedan ser víctimas también de robo, pues se dan las condiciones a veces para otro tipo de delitos como el abuso sexual o la violación. El mensaje que se nos manda a nosotras las mujeres es de que esto nos puede pasar si salimos en la noche. Por razones aún no explicadas, durante el 2021 fueron tres los horarios que durante la noche y madrugada registraron más asesinatos en territorio mexicano. De las 0 horas a las 0 horas con 59 minutos, 1.939 personas fueron víctimas de homicidio. Le siguieron de las 21 horas a las 21 con 59 y de las 23 horas a las 23 con 59 minutos, con 832 y 812 homicidios respectivamente. En México abundan las colonias sin alumbrado público y sin vigilancia policial, y las calles se vuelven así espacio para la comisión de delitos. Alejandra Arechiga, Meganoticias.